¿Cuál es el principio de la historia? Para obtener los objetivos, pero hay que ir paso a paso, ahora toca Morelia y hay que apuntarlo de la mejor manera. Me ha dejado bastante experiencia a nivel nacional e internacional también con selección, tuve bastantes compañeros que me ayudaron mucho en el proceso en Tampico. Me ha dejado destacar a Javier Orozco que me ayudó mucho en todos los aspectos, en la definición, en la tranquilidad y todo eso. Estoy muy agradecido con él y con todos los compañeros que me rodearon allá. Hay que aprovechar las pocas oportunidades que te da la vida, hay que aprovechar cada oportunidad que me dé el profe, responder de la mejor manera, aportar al equipo y haciendo goles. Me parece bien, han llegado buenos jugadores aquí al club que terminan aportando. Ya depende de cada jugador, afrontarlo todo esto como una competencia sana de bien para el equipo, que sea una buena competencia e ir mejorando con los resultados. Se abre una posibilidad ahí, pero ya depende más de mí ganarme ese lugar para poder tener más participación. Sí, claro, como te comentaba el otro día, uno siempre tiene esos sueños y yo tengo ese sueño de anotar en el estadio, aquí en el TCM y esperamos obviamente a Dios que se dé. Uno como futbolista siempre quiere lo mejor para él y obviamente que quiero estar en el Mundial, pero hay que demostrarlo, hay que demostrarlo aquí con el club para ganar un lugar en el proceso y ya primeramente Dios estar en el Mundial. Pues que siempre espere lo mejor de mí, creo que todos me conocen, saben que yo me esfuerzo siempre, trato de dar lo mejor de mí, apoyando al equipo ya sea con una asistencia, recuperando balones, metiendo goles y todo. Bueno, me conocen allá en selección y esperemos seguir por ese mismo camino, siguiendo anotando goles, aportando al equipo para ser seleccionado nacional. Sí, aprovechando también eso que le están dando oportunidad a los jóvenes para mejorar todo esto y ser parte de este nuevo proceso. Ya me siento preparado, yo iba a Tampico un año, decidí quedarme otros seis meses para prepararme mucho mejor para Primera División y creo que ya era el momento de dar ese salto para estar acá. Se me hace que acá es un poco más táctico el fútbol, acá en Primera División y allá es como un poco más brusco, allá es como más fuerte, acá es más tocar el balón, allá juegan mucho al pelotazo y eso te sirve bastante. A uno como futbolista le sirve mucho jugar en las dos ligas, gracias a Dios a mí me tocó joven para llegar bien a Primera División. Pues nada, ¿qué pudimos esperar el resultado? Todos venimos con esa convicción, se ha trabajado muy bien en la semana, hay que seguir por ese mismo camino para darle a la afición la Primera División del 2019.